Es momento de platicar con la experta Itze Ramírez, que ella es estético facialista porque nos tiene algunos consejos para disminuir la apariencia de las líneas de expresión, sobre todo ahora que ya tenemos muy cerca el Día de las Madres, seguramente quiere lucir radiante y hay que comenzar a poner manos a la obra. Bienvenida, Lucero, gracias por acompañarnos. Hola, Mara, mucho gusto, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, Itze, platícanos un poquito acerca de esos consejos que nos tienes para las personas que tienen la piel ya madura porque es diferente el cuidado que hay que dar a la piel joven y a la piel madura. Exactamente, hay tres etapas, lo que es piel joven o sensible, se puede decir, ya lo que es piel adulta, ya andamos en esas tú y yo, y también tenemos lo que es ya la piel madura, obviamente esa requiere otro tipo de ingredientes más que nada y otro tipo de cuidado para poder sacarle el mejor provecho. Claro. Ahora, cuando ya una persona tiene líneas de expresión, sobre todo las madres de familia que se preocupan porque el maquillaje ya no luce igual, se comienza a ver así como que un poquito cuarteadito, se notan mal las líneas, ¿cuáles son los consejos en cuestión de tratamientos? ¿Qué pueden usar para evitar que se marquen mucho esas líneas de expresión? Ok. Primero, usar lo que es el maquillaje para evitar ese look acartonado, se puede decir. Ya eso es algo más humectante. Perfecto. Siempre estar utilizando lo que es el humectante abajo de lo que es el maquillaje, ya lo que es el maquillaje y con el primer ser el protector que se tiene que hacer. Entonces, ya las pieles maduras requieren un poquito más elevado de sucia aún así entre los treinta y tantos años que uno ya se tiene que estar cuidando la piel y me incluyo, sí tenemos que hacerle un poquito más de rutina a lo que es el cuidado de la piel para que el maquillaje no se vea acartonado. Otra cosa, ¿qué estilo de vida llevamos? Tiene mucho que ver de cómo nos manejamos durante lo que es la juventud a cómo se va a ver cuando ya estemos en una edad avanzada. Lucero, ¿recomiendas hacer como que algunos tratamientos en casa, como algunos consejitos así de remedios caseros? He escuchado que muchas personas compran algunas cápsulas de colágeno, cápsulas de vitamina E. ¿Se las pueden aplicar? ¿Está bien que lo hagan? ¿O qué podrían utilizar para que su piel se vea más humectada? Exactamente eso, lo que son los sueros, eso es a lo que me refiero de que, por decir, la vitamina E viene en cápsula de gel. Si la quieren tomar, perfecto. Si acaso una capsulita de esas, reventarla y aplicársela en lo que es en la piel, está perfecto. Vitamina A también viene en cápsula. Hay productos que podemos utilizar en casa, para el cuidado de la piel en casa y contienen un derivado que es el ácido de la vitamina A. Ese sí ya es para pieles avanzadas. Obviamente, en alguien de nuestra edad no se recomienda todavía porque es más como correctivo. Perfecto. Lo que es el retino. Para personas que ya tienen un poquito más de líneas de expresión, que ya son pieles más maduras, que requieren un poquito de cuidado más agresivo, no algo tan suave. Eso es un poquito más fuerte. Exacto, porque hay lo que es preventivo, que sería esta etapa, y lo que es correctivo, que es el ácido retinoico, que es el ácido derivado de la vitamina A. Y hemos escuchado muchas veces al retinol, que ese te lo venden en tantas cremas, y que yo he escuchado que realmente es muy bueno. Entonces, sí lo podemos usar porque incluso he visto personas muy jóvenes que comienzan a buscar esos productos que digan que tienen retinol. ¿Recomiendas que mejor se usen en pieles avanzadas? Exactamente, ¿cómo explico? Es correctivo. Cuando son pieles más jóvenes necesitamos algo preventivo. Entonces, ya las pieles avanzadas, entonces, sí, ya es algo más en cuestión de corregir lo que no hicimos durante la juventud. Definitivamente lo que comentas del estilo de vida tiene muchísimo que ver, porque a veces el estrés también se ve reflejado en la piel. Exactamente. La mala alimentación, los malos hábitos que podemos tener. Pero sí es bien importante recalcarles acerca de la rutina de cuidado de la piel. ¿En qué consiste una rutina para pieles maduras? Para pieles maduras siempre lo que es su limpiador, adecuado para la edad, el exfoliante, mascarilla, ya su suero, protector solar, eso es muy, muy importante. El protector solar, eso se va a inculcar desde lo que es la juventud. Perfecto. No puede faltar. No puede faltar, si acaso ya llegamos a una edad ya un poquito más avanzada. Entonces, sí, ya vemos el resultado de todo el esfuerzo que hicimos durante la juventud. Ah, muy bien. A veces cuando usamos, me ha tocado que a veces utilizamos el protector solar y decimos, bueno, es que realmente para que sí casi no voy a estar en el sol mucho tiempo. Pero bueno, como quiera salimos un poco y en ese transcurso el sol puede afectar nuestra piel. Y como dices tú, en ese momento no se ve, pero después con el paso de los años comenzamos a ver esa piel deteriorada. Exactamente. Incluso vemos las manchas de que es que yo no las tenía hace dos, tres años. ¿Qué pasó? No nos explicamos correctamente lo que es el cuidado. El cuidado de la piel. Lo que es. Fíjate, Itche, que me han pedido mucho tu número telefónico para hablar un poquito acerca contigo sobre el cuidado. ¿Algún teléfono que puedas proporcionar? Pueden llamarme al 956-800-0256. Ahí les puedo dar toda la información que necesiten, algunos consejos, qué tipo de rutinas se pueden hacer en casa. Perfecto. Y qué tipo de tratamiento pueden usar por fuera. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y si a usted no le cambia, porque aún hay más de Buenos Días. Son Teren tan solo unos minutos, nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!